Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, pues sigo con los vlogs navideños y bueno, pues son las 7, es día 2 de diciembre, son las 6 y media de la tarde y acabo de salir de la ducha porque en el puerto de Málaga hoy llega Papá Noel en barco. Así que me voy a arreglar corriendo porque queremos ver la llegada. Así que vais a venir también conmigo, espero que os guste la idea porque tiene muy buena pinta. Bueno chicas, pues ya me he arreglado, me he puesto bastante sencilla pero en tonos rojos, me he pintado los labios con Moulin Rouge de la nueva colección de Nabla, Gold Dust, me encanta. Una camisita de cuadros rojas y azul marino con unos pantalones negros y mis zapatitos nuevos que me encantan. Ahí lo tenéis. Así que nos vamos corriendo a ver si llegamos a tiempo para ver al señor Papá Noel de llegar porque son las 6 y 27 y llega a las 7 en punto. Así que bueno, pues FM Cantero también está preparado y nos vamos corriendo. Venga peludos, Romy, y adiós. Adiós chicas. Bueno chicas, pues ya vamos en el coche, creo que nos va a dar tiempo a llegar. Y bueno, quería aprovechar para contaros una manía que tenemos cuando vamos en el coche y es que FM Cantero siempre se descarga podcast de La Rosa de los Vientos y nos encanta escucharlo cuando viajamos en el coche. Así que bueno, pues si os gusta la idea, pues para compartirla con vosotros. Ya queda muy poquito para llegar. A ver si llegamos a tiempo. Hay aquí gente cantando, bailando un poco. Hay esculturas. Bueno, hay bastante gente hoy por aquí. La verdad es que es muy bueno. ¿Sabe cómo no hace tan guay? ¿Sabe el que viene de lejos? ¿Sabe el que viene de lejos? ¿Sabe el que viene de lejos? ¿Sabe el que viene de los carros? Bueno, parece que ya Papá Noel está llegando. ¿Viene por ahí? ¿Por ahí viene? ¿Veis detrás conmigo? ¿Veis detrás? No, no te preocupes. Venga, se trae. Ahora sí, ahora sí. El puentecito de Papá Noel. Las cosas del directo. Málaga, muchas gracias por esperarnos. Hoy hemos llegado en barco. Se nos ha escacharrado el trineo. Algo de eso. Se nos rompió, se nos rompió. Eso. Ahora vamos a ir todos a la plaza. A la plaza principal. Y después iremos a la casita. En la parte de abajo. Donde vamos a estar toda la Navidad. ¿Ok? Muy bien. Que emocionante ver a los niños tan contentos. O sea, súper emocionados con... Y ella más contento con los niños. Con Papá Noel. Y la verdad es que tiene una barba muy larga. Y muy blanca. Y muy resable. ¡Quiero hacer una barba muy larga. ¡A la pala que me encanta! ¡¿A la clarify! Funcionar el tofacodífica. Es cultura. ¿Qué funciona? ¿Con qué? ¡Con energía! ¿Y quién tienes energía? ¡Papá Noel! ¡Y nos ayuda al... ¡En el piano! ¡A la pala que me encanta! ¡Fuerte! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Mujeros! ¡Un aplauso! ¡Mira, mira, Papá Noel! ¡Qué patrino, Papá Noel! ¡Por fin, nieva en Málaga! Ahí está la casita de Papá Noel. Y vaya despliegue de medios en el Muelle 1. ¡Nieve! ¿Veis los copitos? ¡Está nevando! ¡Están nevando! ¡Réeme! ¡Réeme! ¡Aquí está en Málaga! ¡Réeme! 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 ¡Levanta el palo! Vamos a ver si podemos ver la casa de Papá Noel y a Papá Noel propiamente dicho. Ya aquí me estoy encontrando con el reno. Se les había estropeado y por eso habían venido en barco. Y lo han tomado los niños. Hay ahí un espacio para hacer fotografías y aquí está la casita de Papá Noel. Qué pena que haya tan poca luz y no podáis verlo bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos dejado ahí todo el jaleo de los niños y la fotito de Papá Noel. La verdad es que a mí me ha encantado porque, sobre todo, el tema de ver la ilusión de los niños ahí tan contentos, es como que casi se me ha saltado un poco la lagrimilla de recordar la inocencia de cuando eres pequeño, ¿no?, de la infancia y es como muy emocionante. Yo me emociono mucho con la Navidad y me ha encantado venir a recibir a Papá Noel. Así que, no sé, Feme Cantero, si se ha vuelto así como... ¿Como en la añoranza de la infancia? No, porque yo era chico no había mucho Papá Noel, era más los reyes magos. Era más lo del maje del rey mago y eso. ¿Pero la ilusión de la Navidad? No, eso no se pierde, eso cada vez más va más. Ah, va más. Claro. ¡Va más! Y bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Tiene hambresita? ¿Han tomado un arco por ahí, no? Sí. Ya, vamos. Bueno, chicas, pues hemos cenado algo en un mexicano. Me encanta el mexicano, por cierto, el del puerto está buenísimo. Y nada, volvemos a casa ya y creo que, bueno, me voy a despedir aquí porque el objeto del vídeo o del blog era principalmente enseñaros un poquito la llegada de la Navidad a Málaga y cómo lo han hecho especialmente este año en el puerto porque creo que lo han hecho muy divertido, muy gracioso y a mí personalmente me ha encantado ver la ilusión de los niños, o sea, cómo llamaban desesperadamente a Papá Noel y necesitaban verlo y necesitaban tocarlo, esa ilusión tan intensa que había en el ambiente y la verdad es que a mí me lo han transmitido y no os voy a negar que incluso tenía un poco de ganas de llorar de la emoción que me producía, ¿no? El momento. Y bueno, pues nada, este ha sido un trocito más de mi Navidad. Espero que os guste y nos vemos muy pronto en un próximo vlog. ¡Chao, chicas! ¡Gracias! 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 Gracias.